Hoy de Joaquín Gallegos Lara leeremos su cuento Fugaces Aromas. Joaquín Gallegos Lara, junto con sus compañeros del grupo de Guayaquil, transformó la narrativa ecuatoriana y proyectó la literatura de Ecuador al mundo por medio de etapas tremendas de violencia verbal y física. Además fue característica la reproducción fonética del habla montuvia. Los cuentos de Gallegos Lara combinan trágicamente una violencia inocente y premoderna con la fatalidad de una especie humana que se busca a tiendas. Los fugaces aromas Un cuento de Joaquín Gallegos Lara Gonzalo, Gonzalo, ven En la penumbra vaporosa clareaban sus vestidos. De María Teresa de dieciocho años a María Ligia de seis enfilaban un rondador de siete carrizos esbeltos. Aparté el libro y mire por los vidrios. Un fulgor lilaure oleaba los árboles, abría el balcón. El frío olía a mil presencias de aromas, pero sobre todo a menta. Al asomarme mis primas me llamaron desde el jardín. La noche está primorosa, Chalo, baja. No ahora, respondí, estoy leyendo. Vamos hasta el río antes de que llamen a la merienda. Si fuera de veras, tal vez bajaría. Si nos acompaña, seguro que vamos. Pasábamos como siempre las vacaciones en la granja de la abuela. Desde niños amábamos la casa fragante a capulíes, el vergel, los panales, el campo claro de la aceña y los tréboles en las orillas. Para mi gusto, por el río, bien valía la pena abandonar un rato el mundo mágico de la lectura. Otra voz más bromeó. ¿Y tú te fías de promesas de mujeres? Ah, ¿con qué de esas? Yo no voy. ¿No harás caso a esa filática de Eva? No seas rogado. Iremos, te lo juramos, por la dolorosa. A ojos vendados yo diferenciaba las voces de mis primas. Más que el río, que atraía lo que nombró María Estela con quien contábamos iguales trece años. Incluso habíamos nacido el mismo día y casi a la misma hora. La luna llena estará blanqueando sobre los cig-cigs en la otra orilla. Estela sabía que me encantaba el río. Sabía todos mis gustos. Sabía quizás hasta que el primero era ella misma. Empugna con mi presunta vocación de cura. ¿Y acaso ambos sabíamos que sabíamos? Salí del cuarto de estudio. A trancos descendí las cradas. Crucé el estragal tenebroso y surgí al aire libre. El jardín, los tres pedes, el viento, las muchachas y hasta las rosas. Me olían a menta. Para mis ojos, noveleros, mis primas semejaban apariciones. Así, tan calladitas me han parecido los ángeles custodios del santo mundial. María Eva se burlaba. Compararás con los ángeles a Celeste, que es Santita, o a Ligia, por Huambringa, pero no a la Carina de Estela o a Remigia, que, tan grandota, todavía moja la cama. Y lo que es a Zoila como chola, diablo mismo parece. Zoila era menuda, sirvienta india. De cabeza rasurada, co-cola, Remigia se hirguió hecha una avispa. —¡A vos tampoco que robáis el pío quinto de la almacena y le hurtáis a las moquitas! —¡Callen, callen, bobas! —respondió Teresa. —¡Vamos, pronto al río! Corrimos por el vergel. Íbamos cogidas de la mano, sofocadas, alegres con la noche y con las avias de nuestros años cortos. Bajamos el chaquiñán. Las lumbres de las chozas jugaban al escondido entre los troncos. Esparcidos a puñados, los ni-na-curos electrizaban los follajes. —¿Cómo huele a menta? —¿Respiran? —preguntó Estela. Con tono ahogado, Teresa le contestó siempre corriendo. —¡Hay sobradísimas matas! Son de la abuelita, sembrada por sus manos. Pícaras, de todos los tamaños, redondeadas o chatas, pulidas o muscosas, se enmontonaban en el trincón de playas donde salimos. Estela había callado. Sus pasos coincidían con los latidos de mi pecho. Me atraía más que nunca. Vertiginosamente de pronto volvió hacia mí el vago alabastro de su cara. —¿Qué es el santo grial, Gonzalo? —Es la copa de oro en que José de Arimatea recogió la sangre sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Pero es también el símbolo del Espíritu Santo, la señal de Dios en la tierra, el ideal. Dije, un poco confuso, con recelo de no atinar a explicar. La resonar perenne del río arreaba el rebaño de espumas hacia las tinieblas. —¿En qué libro leíste lo del santo grial? —En uno que se llama Los caballeros de la tabla redonda. Eran doce con el rey Arturo que vagaban buscándole para rescatarle. —¿Quiénes les retenían? —Los moros o paganos. Mejor es de darte a que leas tu misma estela. La fragancia menta se hacía más aguda. —¡Qué noche! Es todo julio, todas las vacaciones, nos dijo Teresa, sentándose en una piedra alta. Al echarse hacia atrás se le reciñó el chal y se le empinaron sus senos como queriendo romperles vestidos. Aturdido temí el pecado de mirarlos. Me consolé prometiéndome que me lavaría de él en octubre, al confesarme antes de clase. ¿Cómo serían los senos de estela? ¿Que no se le encabritaban tanto? Me descorazonaba mi perversidad. Un anhelo presuntuoso me impulsó a baladrar. Si el santo grial estuviera aún en el mundo, yo me permitiría ir a buscarle y a combatir por recobrarlo. Teresa me miró descubriéndome. —Entonces, ¿qué mismo quieres ser, guerreante u ordenado? La pregunta me desconcertó. Sin verlo, sentí los ojos dulces e interrogativos de estela envolviéndome magnéticos. El viento remecía las copas de eucaliptos, alisos y nogales. De repente comprendí que era de estela, de sus cabellos, de su boca, de su cuerpo, de sus ropas, de donde provenían el aroma de la menta. —No son las matas de jardín, sino tú, lo que tanto huele a menta, ¿verdad, estela? —¿Será de lo que antes masqué unas hojitas? Alcé a contemplarla y, aunque ruborizada, me sostuvo la mirada. Teresa se rió suavemente sin explicar por qué. Luego torció. —No es solo lo de las hojitas que han mascado. Todas las personas exhalamos un olor particular nuestro propio y vos, estela, siempre hueles a menta. —Yo no percibo, pero vos, sí. Todo el tiempo derramas vainilla. Despírala, Gonzalo, por el cabello, la cara, la oreja. Me allegué e, involuntariamente, mi mejilla rozó la de Teresa. Era cierto. Ella despedía hondo y cálido vaho de vainilla. Evocaba las arboledas ardorosas de las haciendas de los yungas o valles calientes. Era la mayor de mis siete primas, María, alta, detalle de bejuco, labios encapullados y dorada piel canela. El aroma de Teresa me incendiaba la sangre, me atraía. Me hacía recordar los gruesos muslos tersos y oscuros de las indias a las que había visto cruzar los vados con las faldas arremangadas o a las lavanderas desnudas de cintura arriba con los pechos de bronceor hondos al sol afanadas despercundiendo ropa en los pedregones de las retorcidas orillas de los ríos. ¿Había sido en realidad exclusiva de mi madre la probesa votiva de mi sacerdocio? Sin duda nació en ella, mas mi apasoñamiento, mi afán de consagraciones absolutas y mis divagaciones y lecturas la convirtieron en espontáneamente mía. Recuerdo que deseaba ser cura para procurar elevarme a santo. Santito, de mayor ha de ser santito y nos hará milagros. Lindito parece un mismo San Luis Gonzaga, caritativo ñañito de los ángeles, la devoción con que reza. Esta letanía de las mendigas alabándome las mañanas de los sábados al recibir su limosna en el San Juan de la Casa influía en mí. No me enfanecía, me incitaba al misticismo. Las sirvientas corroboraban. Le oyeron orándole con el fervor a la salve, es devoto de Nuestra Señora. Colgaba de la cabecera de mi cama una estampa de la Virgen María. Era una reproducción del cuadro de Leonardo da Vinci, la Virgen de la Hostia. Yo lo veía como un retrato de mi madre embellecida. Me arrebataba el éxtasis antes de dormir y el diáfano júbilo al despertar. Aquella cara era para mí, la prueba viviente de que existen en el mundo, la pureza y la dignidad. Dios te salve, reina madre. A los cinco años vi un mendigo indio. Casi no pude dormir, una semana. Hablaba, por ello a pensar de su rostro ceboso, sus llagas agusanadas, sus piojos y su mirada estúpida. No me avine a creerlo un animal más, como los burros, las ovejas y los chanchos. Rápidamente observé que aquella roña no corría solo a los pordioseros. Todos los indios vivían lo mismo. Sí, eso era vivir. Las chozas de lodo, los harapos, el hambre, los chiquitines agobiados de trabajo, los tejedores de sombreros vertiendo sangre por los ojos y los demás escupiéndola. Fueron, para mí, pesadilla. ¿Quiénes sino nuestro Señor y su Madre Santísima podrían curar esa lacra, que era una blasfemia contra ellos? El Padre Mortier nos enseñaba a leer juntos a María Estela y a mí. Nos regalaba pastillas de chocolate y figuritas de santos. Nos contaba que los salvajes de la Polinesia y África andan desnudos porque aún no se les predica el cristianismo. Por él supimos que los polos son helados, que allí la mitad del año es de día. La otra noche, sinceramente, yo deseaba ser santo.